¡Suscríbete al canal! Vamos a ver que tiene el juego, a ver si podemos encontrar alguna cosa oculta Y básicamente ya saben que de repente los desarrolladores están trabajando en cosas que no nos informan Por ejemplo están trabajando en el Lend o cositas así chicos Y pues lo que pasa es que los grifean o más que todo desactivan los nuevos ítems o las nuevas cosas chicos Debido a que piensan lanzarla con todo en sí, o sea todo terminado Y pero chicos vamos a pues más que todo pues se puede explicar un poco el juego En esta ocasión chicos estamos aquí en la APK de Minecraft Pocket Edition, la 0.15.3 Y bueno chicos vamos a lo que viene siendo seleccionarla y vamos a darle en renombrar Y aquí solamente le tenemos que cambiar el .apk.zip Así que bueno chicos le ponemos zip y le damos ok chicos se va a hacer un archivo zip Y como les digo o sea de repente hemos encontrado cosas que han agregado en estas últimas actualizaciones Lo cual estamos aquí bien chicos lo seleccionamos y ahora le tenemos que dar a ver Le tenemos que dar a ver según yo era así en S.File Y pues aquí solamente lo que tenemos que hacer chicos es a ver ordenar WTF A ver tenemos que descomprimirlo vamos a dar a seleccionar y le vamos a dar aquí en más Eh ocultar, abrir como, enviar, escribir, a ver descomprimir, extraerá, extraerá, perfecto Y le damos en ruta actual y le damos ok perfecto se va a descomprimir chicos Se va a extraer todos los archivos que tiene el juego Y pues vamos a la opinión de las texturas Vamos a ver diferentes archivos chicos como pueden ver el juego ocupa 4847 archivos Para funcionar o sea es una tremenda locura Y pero chicos mientras se descomprime como les digo muchas gracias por estar apoyando el canal La verdad se agradece bastante y espero que les guste este video Ya saben que yo de repente pues había hecho esto y habíamos descifrado pues básicamente Las cosas que iba a traer esta actualización Así que apenas chicos mientras se descomprime como podemos ver Aquí tenemos todos los archivos que ocupa el juego Excepto este que este básicamente es el APK.zip que acabamos de descomprimir Así que apenas chicos el primer archivo que vamos a entrar es en a A ver vamos a hacer libros para acá El primer archivo vamos a ver vamos a entrar a REST Como podemos ver aquí podemos tener diferentes aquí en color Creo que estos solamente son archivos en sí En metanim son también archivos En limp también son solamente archivos que hace el juego Y aquí en AdSense chicos aquí está lo bueno Básicamente es la textura y todo eso Aquí está la REST Aquí está la REST Que tiene por defecto el juego Aquí está Vanilla Básicamente aquí está el REST Como podemos ver las imágenes y todo esto Como podemos ver aquí está el item Y vamos a ver el REST 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 Vanilla chicos que básicamente las cosas que tiene el juego En estos momentos vamos a ver aquí todas las cosas que tenemos chicos Y bueno como podemos ver por aquí chicos tenemos la DENDERPELL Que básicamente sería lo más que me llama más la atención en cuanto a ver el juego También tenemos lo que voy diciendo los juegos artificiales que posiblemente les digo de que las próximas Lesiones tenga También por acá tenemos lo que voy diciendo Pues básicamente está pues huevo que la verdad no sé muy bien de que sea Como podemos ver aquí a un lado de la caña chicos Podemos apreciar un huevo que la verdad se parece o no sé muy bien de que animal parecía en sí Y para chicos vamos a ver un poquito más pues todas las cositas que tenemos por acá Vamos a ir fila por fila para ver más que todas las cosas que podemos obtener Tenemos algunas pociones por ahí También tenemos lo que voy diciendo unas pociones arrojadizas de igual forma Y por acá tenemos lo que voy diciendo este pues ítem que básicamente es para Creo que almacenar flechas si no estoy mal Y por la verdad está bastante bien o sea pues más ítems para el tema del arco y todo eso La verdad hay mucha gente muy fan del tiro con arco y hay gente muy buena Y bueno chicos por acá en los huevos podemos ver aquí apreciar un huevo oscuro La verdad no sé muy bien que sea a un lado del creeper como podemos ver El de Mamakyo tenemos todos esos por ahí También tenemos lo que voy diciendo el del caballo Y tenemos otros huevos por acá chicos que pues la verdad Tenemos el huevo aquí del básicamente del protector del del de los océanos De los templos de los océanos como podemos apreciar por acá Y como les digo lo más aseguro chicos es que agregan los templos del del océano Que está bastante bien por acá tenemos la vaca Tenemos diferentes ítems y como les digo ya La verdad es que esperen que prácticamente los están agregando Por el momento chicos en la más que todo en la textura pues no hay mucho que relevar No se ve muchas cosas del tema del end que la verdad yo las cosas que ya pido chicos Solamente tienen cosas del end que la verdad es lo que más me gusta Y bueno chicos por acá podemos ver eso Vamos a lo que viene diciendo ver las otras cositas en la entidad chicos Por ejemplo aquí podemos ver el mini card La textura del mini card También tenemos la textura del fix shot La verdad no sabe muy bien que sea Aquí está la textura del bote y la textura del pick stone Que ya saben que la modificaron un poco en esta actualización chicos Aquí tenemos la armadura Por acá tenemos las armaduras Perfecto acá tenemos las imágenes de las fotos Acá por acá tenemos los ítems chicos Tenemos todos los ítems que hay en Minecraft poqueticio chicos por el momento Y pues nada como les digo Aquí está el ítem del host El donkey Donkey Perfecto tenemos por acá Según yo el donkey Ah no el donkey es como el asno chicos Acá tenemos el endermite El endermite tampoco está agregado chicos Si no estoy mal Que básicamente son como las estructuras nuevas del end Pues tiene estos tipos de animalitos Que básicamente son como Pues básicamente son de lento O sea son como tipo Pues igual que la Que básicamente es el shiverfish Pero pues de lento O sea está bastante bien Aquí tenemos la mula Tenemos diferentes huevos Que pues la verdad Podemos apreciar que hay diferentes tipos de huevos Que la verdad Por acá tenemos lo que yo siento Según yo no estoy mal Es del calamar Por acá tenemos Los diferentes huevos De la bruja Del zombie Del zombie horse Por acá tenemos lo que es Las armaduras Tenemos aquí todos los nuevos items Vamos a ver más que todo detalladamente Si no podemos encontrar nuevas cosas chicos Y como les digo Lo más impactante sería el enderpearl Pues básicamente el killberg Que podemos ver por acá chicos Que posiblemente En próxima televisión Está agregado chicos Debido a que ya está en la textura Solamente es cuestión de que lo trabajen Y por más que todo Está agregado Por aquí tenemos las diferentes flechas Con efectos de pociones Y bueno vamos a entrar aquí en el mapa En los iconos del mapa Que básicamente son los Que utiliza el mapa para funcionar Aquí está el mystic Que básicamente es la hora de ponerte Pues básicamente un Un skin Por acá tenemos el wither Que pues básicamente Oh no Es la bruja Es la bruja Perfecto De ese witch El witch Por acá tenemos lo que viene siendo Los donkey Tenemos todo por acá El skin de Alex El zombie villager Los aldeanos Por aquí tenemos lo que viene siendo Las diferentes conejos Por acá tenemos los diferentes caballos Aquí tenemos los gatos Y pues nada Tenemos los diferentes mobs Por acá Y vean chicos La verdad se ve que el juego En sí Por acá tenemos A la hora de destruir un bloque Tenemos la diferentes texturas chicos Todo lo que se puede modificar En una textura Aquí lo pueden poner chicos Si alguien quiere modificar La textura Pues por aquí se puede modificar Y pues nada Vamos a ver diferentes Por acá tenemos Los diferentes Lavas Las partículas En sí Vamos a ver las partículas Y como les digo chicos En estas partículas Pues básicamente son iguales Que las que tenemos En la anterior versión Y verdad chicos Vamos a ver por acá En sonidos Imágenes Materiales Result packs En sonidos Por acá podemos ver Los diferentes sonidos Que utiliza todo esto Esto básicamente Lo va a reproducer El juego en sí El sonido El ambiente Y todo eso Y como les digo chicos En Terioga Pues no hay muchas cosas Que se pueden encontrar En esta nueva actualización La verdad Las cosas que más destacan Pues básicamente sería Pues las Enderpearl Y todas estas cositas Así chicos Y posiblemente la Enderpearl Pues básicamente Este agregada En la próxima Y te lo dicho La verdad Me daba mucha curiosidad Pues básicamente Es comprimir el juego Y ver que cosas Están ocultas Y como les digo chicos Espero que pues básicamente Este video Les ayude bastante Para que pues básicamente Miren las cosas Que tienen ocultas En el juego Si es el caso Que no habías visto Que se podía hacer esto En el Minecraft Edition Y como les digo Solamente vamos a borrar Esto por aquí Para que vean que Todo esto Pues solamente lo borramos Y como pueden ver O sea solamente Le vamos a renombrar Le cambiamos el sí Por punto apk Y pues nada Apk Perfecto Le damos en ok Y como pueden ver Se convierte en el Minecraft Edition en sí Ahí lo podemos instalar Como pueden ver Le vamos a instalar Ahí se puede instalar Y como les digo chicos O sea la verdad No se encuentran Muchas cosas Que podemos encontrar Ocultas Y por el momento La verdad Esperemos que próximamente En la próxima colección Pues ya saben Que tenemos Pues básicamente Pues tenemos En sí Pues tenemos Los océanos El templo Del océano Ya confirmado Totalmente Debido a que también Tenemos el huevo ahí Agregado y todo eso Y aparte ya lo confirmaron En sí Y bueno chicos Espero que les haya gustado Muchas gracias Por estar apoyando El canal La verdad Se va a hacer Y les quiero Y bueno si estás en busca De juegos baratos Y ya sabes que si 12A Estará en la descripción Solamente lo que tienes que hacer Es acceder al link Que está en la descripción Una vez que accedas Busca tu juego preferido Aplique el código FAS Y ahorra muchísimo dinero